Música Siglo XVI. En una época donde la India goza de estabilidad, los soberanos tienen como objetivo lograr un crecimiento equilibrado de sus provincias. Deberá ir acompañado de una combinación entre prestigio y prosperidad, si pretenden ser recordados como líderes legendarios de la nación. 64 losetas de provincia, 48 dados, 24 lacayos, 20 cubos, 4 barcos, 4 indicadores de riqueza, 4 indicadores de gloria, 30 fichas de producción, 8 fichas de río, 4 fichas de bonificación, 2 fichas de exclusión para partidas de 3 jugadores, ficha de jugador inicial, 4 bustos de cali, 4 tableros de provincia, tablero central reversible, instrucciones y en castellano y portugués. Antes de empezar se dispone el tablero en el centro de la mesa, por la cara correspondiente al número de jugadores. Sobre él se sitúan las 8 fichas blancas de producción y los barcos, los lacayos, los cubos y las fichas de bonificación de cada jugador. A un lado se dejan los dados y las losetas organizadas por tipos. Cada jugador recibe su tablero de provincia, su busto de cali, sus 3 lacayos y 4 dados iniciales. Todos comienzan con 0 puntos de gloria y con 3, 4, 5 o 6 rupias atendiendo al orden de turno. Una partida se desarrolla en un número de rondas variable. En ellas y respetando el orden, cada jugador coloca uno de sus lacayos en una zona libre del tablero. Tras pagar su coste en rupias o dados, realiza la acción correspondiente. Le sigue el siguiente jugador y así sucesivamente, hasta que todos se queden sin lacayos. Los recogen para empezar una nueva ronda con un nuevo jugador inicial. Se envía a un lacayo y se paga su coste en rupias. Su propietario escoge una loseta visible siempre que pueda pagar su coste en dados atendiendo al valor y al color. La sitúa en su provincia de tal forma que sus cabinos siempre lleguen hasta la residencia, pudiendo girarse. Una vez construidas se reciben las rupias indicadas en la loseta o los puntos de gloria marcados en los edificios. En este caso variarán en función del nivel que se posea en cada edificio. Algunas zonas del tablero otorgarán beneficios extra al conectarlos. Existen dos tipos de casillas. En las de surtido variado no hay coste. Se obtienen rupias puntuando hasta tres tenderetes que se posean en la provincia, uno de cada tipo. Por ronda un jugador sólo podrá situar uno de sus lacayos en estas casillas. En las de un solo tipo es preciso gastar un dado. A cambio puntuaremos tantos tenderetes del mismo tipo como equivalgan al valor del dado para obtener rupias. Las zonas sin coste permiten ganar rupias, un lanzamiento o dados de un determinado color. Las que tienen coste obligan a pagar un dado del color mostrado a cambio de otros dos. En los aposentos es obligatorio pagar un dado con exactamente el valor marcado. Sirven para obtener el marcador de jugador inicial, dados, fichas de producción, puntos de karma, rupias o gloria, mejoras en los edificios, espacios extra en la provincia y un avance en el río de seis casillas. Tras pagar el posible coste en rupias, en la colocación del lacayo gastamos un dado con valor uno, dos o tres. Así avanzaremos el barco hasta tantas casillas como equivalgan al resultado del dado entregado. Es decir, con un dos moveríamos una o dos casillas. Se realiza el efecto del espacio al que se llegue para ganar rupias, gloria, karma, dados, mejoras y otros beneficios. Las casillas ocupadas por otros barcos se saltan. Cada vez que un jugador gane un dado deberá lanzarlo antes de situarlo en su busto. Gastar un punto de karma implica girarlo, antes de utilizarlo. A medida que avancemos en los marcadores de riqueza y gloria y en el río obtendremos nuevos lacayos para realizar más acciones en cada ronda, incluso en la misma en la que se hayan conseguido. Solo podrán tenerse cinco por jugador. Al llegar hasta un marcador de riqueza obtenemos la ventaja marcada en la ficha. Se pasa al siguiente espacio reservado para ella girándose hasta verse conseguido todos los beneficios. También hay casillas especiales con otras ventajas. Cuando alguien logre que su indicador de riqueza coincida con el de gloria, se desencadena el final de la partida. Todos deben haber jugado la misma cantidad de turnos. Quien haya logrado ese objetivo se convierte en el ganador. Si varios han hecho coincidir ambos marcadores, el vencedor será el que haya logrado una mayor diferencia en puntos de gloria entre sus dos marcadores. Este juego de mesa ofrece distintas variantes. En Navaratna se utilizan los reversos de los bustos y de los tableros de provincia, así como las fichas de producción de todos los colores. En el río sagrado se colocan las fichas de río en sus distintos espacios. Se ofrecen soluciones a las partidas entre expertos y principiantes.